pero tenemos un invitado de honor o no pues está con nosotros mi querido javier gran actor de doblaje que ahorita estamos platicando unas una cantidad de voces y de personajes que haces dar pero bueno preséntate con toda la pandilla bueno muchas gracias a los amigos que están ahí del otro lado de la pantalla yo soy javier rivero me dedico a hacer doblaje de voces soy actor de origen mago de origen y me dedico desde hace 33 años hacer doblaje de voz y locución yo creo que mucha de la pandemia que nos ven ni siquiera había nacido todavía no eran besos ni siquiera pero yo creo que uno de los personajes personalmente que yo más admiro que has interpretado es el de saga de géminis bueno caballeros del zodiaco el doblaje empezó en 1991 y se empezó a pasar al aire 1992 en hasta 7 cari tele con la vida y la realidad es que yo hice 18 personajes en caballeros del zodiaco 18 entre ellos ya hubo una desgar de este bueno varios pero el más importante primero fue el patriarca que era arles y después terminó siendo saga de g y cómo llegas al mundo del doblaje antes era más complicado o sea recientemente tendrá algunos años pocos años en los que los actores de doblaje son conocidos ya antes eran personas misteriosas que que sabíamos que existían pero eran unos personajes misteriosos ahora con todo el tema de redes sociales ya ya existen ante toda la gente si antes cómo era todo ese tema y cómo entras al mundo del doblaje yo estaba haciendo en aquella época televisión estaba yo en el taller de los cachones tomando preparándome para salir a cuadro estaba yo haciendo personajes en diversas telenovelas entre ellas cuna de lobos o cuna de lobos bueno hay para que traer parchecito no si buscan el último capítulo en 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 la red está en youtube del último capítulo yo soy el camillero que se lleva a catalina krill muerta y papeles ahí que empecé a hacer en en amor en silencio en el extraño retorno de diana salazar senda de gloria etcétera no quinceañera muchas novelas de aquella época y en una locación una persona me dice hoy aquí muy cerca hay unos estudios de doblaje estaba yo por oruga que es la calle de oruga número 3 en la colonia espartaco atrás de los estudios que eran américa hoy azteca digital y fui a ver de qué se trataba ahí me recibió el maestro fernando álvarez papá de sofía álvarez la actriz colombiana que hizo cine con pedro infante mamá de sofía álvarez la cuenta cuentos de canal 11 que se casó con héctor bonilla bueno el maestro ya ya falleció él me recibió me dijo junta 25 horas viendo cómo se hace esto pide pruebas de voz y si te acepta algún director pues empiezas a trabajar yo ya había hecho teatro cine radio televisión magia y dije porque no voy a poder y faltaba doblar y entonces voy y le pido al señor colminero que me haga prueba de voz el señor colminero es la voz de pumba entre muchos una institución en el doblaje y le dije este me pone la prueba de voz y yo no sabía qué hacer si leer si ver la pantalla que no pude 34 intentos no pude hasta que me dijo don pancho así literal vete a tu casa a ver cuantito me salí me fui a otra sala intenté hacer prueba de voz otra vez ahí y me dijeron lo mismo vete a tu casa a leer me salí muy triste y decepcionado sin ganas de regresar pero al otro día algo me impulsó a regresar y volver a ir a ver qué es lo que no pude hacer y por qué y estuve nueve meses yendo a diario viendo cómo se trabajaba entendiendo aprendiendo preguntando hasta que llegó mi primera prueba de voz mi primer casting y mis primeros llamados y empecé a trabajar y poco a poco a desenvolverme esto fue en 1986 y híjole qué difícil o sea nueve meses de estar observando y viendo era muy difícil era fácil era muy difícil y además estábamos todos juntos en el latino y a cada quien graba en su canal porque la tecnología de eso no y además lo requiere porque no pueden mezclar todas las voces al mismo tiempo en un nivel de calidad como hoy lo requiere cada proyecto no en esa época estábamos juntos y entonces era tremenda la presión porque ensayaba una hoja completa y si te equivocabas arruinabas el de todos y estaba yo en medio de monstruos a mí me enseñó a marcar mis libretos a lo mejor ustedes ni saben de quién hablo pero bueno me enseñó a marcar mis libretos los manuel pelayo no no ni ubica nada pero sube pelayo sube nada lo puedes ver como este el mayordomo de pedro infante en la escuela de rateros como mayordomo de de este marcio garcés en muchas películas la voz de calimán el que la voz de calimán la voz de calimán la voz de calimán ya lo ubico la voz de bagheera en el libro de la selva ese señor me enseñó y además como que presionaban mucho o era como muchísimo muchísimo salió maría había actores que cuando venía tu tercer 4 intento y no lo ponías aventaban el lápiz y decía me voy a desayunar cuando lo ponga me hablas y se salían y te dejaban ahí temblando no era bestialmente complicado por ejemplo de todas las voces que has hecho cuál ha sido la más fácil y la más complicada a nivel de complicación varían los el tipo de personaje porque depende la complicación depende del contexto en el que se mueve el personaje depende de de el tipo de clientes con el que trabajas porque a veces está el director y hay tres o cuatro clientes y todos deciden y se vuelve muy complicado darle gusto a todos hay personajes que son difíciles porque en sí el personaje es muy complicado al momento de hablar por ejemplo uno de ellos eddie morphe no a la velocidad que habla el tamaño de boca que vas a ver en la pantalla de dos metros de ancho por uno y medio de alto o de repente te puedo decir personajes como dice esto hace un momento gerger bing para eso yo dirige el doblaje al español de star wars episodio 1 2 3 con wars autorizado por george lucas que eso fue toda una aventura también pero cuando hice el casting para los personajes en el casting de jr bing sabré de los mejores caracterizadores de doblaje y me incluí porque me gustaba el personaje de saber qué pasa y lo que me valió quedarme con ese personaje fueron dos cosas lo primero este personaje es gangoso y es nasal tomé un rollo de papel y me lo metí por la nariz y entonces así logras un sonido nasal eso es lo primero luego hay que meterlo gangoso en la parte del paladar profundo alto para que se escuche de esta forma y después cómo hacer que se escuche torpe al hablar pero que lo entienda el público cuando está dando el mensaje en inglés acomet best que lo interpreta le agrega sílabas o este vocales al final a las palabras y hace un juego muy extraño como la f que no era funcional aquí entonces a mí se me ocurrió el idioma de la f adaptado pero lo sustituí por la letra y y entonces para eso el país de sonar que quedó de esta forma le gustó mucho a george lucas y lo hay sitio pero tenía su grado de complejidad si no yo me imagino que también ya como tu creatividad y tu experiencia a cada uno de los de los personajes no también para sobre todo cuando representas a un personaje que es internacional pues tiene que gustarle también al creador que lo hace ya sea en los videojuegos en las películas sí 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 es todo todo un proceso pues vamos a un corte pandilla y regresamos esto es capital gaming comparte los mejores momentos de tu perruno obtén orientación médica gratuita 24 7 si se llega a extraviar te ayudamos a encontrarlo con la alerta cometa consulta nuestro directorio de servicios y más en dog you la app que le da voz a tu peludo descárgala ya disponible en android y ios pero ahí estamos de unos manteles de aquí hasta europa así de fácil y de sencillo vean nada más con quién estamos ya mostré aquí el disco y me emociona mucho tener un disco físico pero ya voy a dejarme de cosas y voy a presentar estamos con las eclécticas bueno yo quiero decirle eclécticas aunque sea eclécticas pero eclécticas como están muy bien muy bien muy felices de estar aquí para echar una reta también de videojuegos sí claro que sí somos especialistas en el rollo de los videojuegos venimos listas para dar para dar caña para para aventarse todo el flow en los video games todo lo que tenga que ser a tope pero preséntense ustedes para que la pandilla los conoce las conozca perdón pues yo soy isabel la cantante y compositora y ella es mi hermana silvia si yo soy silvia soy la guitarrista del grupo y aquí estamos encantadas en que te inspiras para componer tus canciones en tu vida diaria en el amor en el desamor en el odio o todo en conjunto pues un poco todo en conjunto y sobre todo este disco en pasarla bien en que tenga buena onda y se ve se ve buena onda contra por todo se ve buena onda todo se ve bastante aquí la fotógrafa aparte de guitarrista y la del arte las fotos y las escuelas así que lo hemos hecho entre las dos todos y como comienzan ustedes porque la inquietud de hacer una banda de salir pues el público a mí me enseñó a tocar la guitarra un amigo y el círculo de sol y de volada total totalmente y cuando ya unas cuantas dije bueno vamos a vamos a formar un grupo o sea no iniciaron con covers y cosas así no no directamente con canciones como les hemos hecho luego pero no fue el inicio de quien han hecho covers pues hemos hecho covers de bowie de leonardo por favor además las hacemos todas adaptadas al español al castellano no dios mío startman es mi rola favorita de león arco en susan que la tenemos como susana ecléctica en youtube a la adaptada también y tenemos de cure con un videoclip que fue el primer vídeo que subimos a nuestro canal y en el cual recibimos todo el feedback de la gente de aquí a de méxico diciendo vengan para acá eso fue como al principio de todo y fue tendrá la pandemia de aquí echando buen flow primera raza dime 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 ese truco tuyo para hacerme gritar así para hacerme reír me dijo junto su cuerpo con el mío dime cómo lo haces y te prometo que prometo que me escaparé contigo me escaparé contigo estamos abriendo conciertos pues para artistas grandes como hombres que guau como pues despistados y de cars también vamos a abrir con ellos iván ferreiro michael renchú en la unión hemos estado con con un montón de artistas pues en en esos casos cuando tú nos verías vamos a suponer que aquí nuestro bello estudio de un kilómetro de distancia porque es grandísimo enorme enorme una máquina del tiempo ok y vamos a viajar ocho años al pasado no significa que queremos cambiar el presente vale significa que nos vamos a encontrar con nosotros mismos y te vas a dar un consejo a ti mismo qué consejo se darían a ustedes mismos hace ocho años ya sea personal laboral se vale auto insultarse vale también está dentro de las opciones y así lo decían yo tengo ya mío sí qué consejo te darías a ti mismo te estás viendo aquí de frente me diría isabel no llores por ese chico que vas a encontrar otro mucho más maravilloso sabio consejo sabio consejo yo me lo daría de verdad porque como escribo canciones pues soy muy sensible soy muy alegre pero también soy muy sensible por eso supongo que lo plasmo todo en canciones y cuando lo paso mal lo paso mal me diría no te preocupes porque es que te lo vas a pasar muy bien en unos poquitos años más te dirías todo ok bastante chévere cool guay keep calm take it easy take it easy y yo que no me preocupe tanto por las cosas porque al final todo sucede aunque te preocupes más no sucede mejor ni más rápido así que que no me preocupes ese es un muy sabio consejo muy sabio yo no solo diría que te lo dijeras a ti misma sino que se lo digas a mucha gente eso de verdad es muy sabio consejo y de verdad esta pregunta no es para cambiar el presente porque si ustedes están sentadas aquí en capital de min es porque las cosas salieron bien sí totalmente cuál es su videojuego favorito bueno a mí me gusta muchísimo los los de bailar los de hombre no sé quiero saber qué es lo que va a pasar y empiezas a armar el rompecabezas cuando salen de viaje tú eres la que acomoda las maletas no 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 es que ella es diez mil veces más que yo o sea tú juegas más tenis sí tú jugaste todavía a nivel chamba ella es más buena no se sabe pero sí sí por acá videojuego favorito pues a mí me gustan mucho los de deportes también o sea como fifa y así no fifa no más los como los de la wii o eso que juegas ah que tenis cosas así si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer algún personaje de videojuegos quien sería yo sería mario tú serías mario con bigote con bigote y sombrero bueno ya estoy cerca de mario ya traigo un poquito de bigote, traigo sombrero ya traigo tirantes creo que soy la versión mario ¿qué está pasando a ti? en realidad a mí nuestra bajista de españa me llama mario bros porque voy siempre a las pruebas de sonido con una gorra roja con un dibujo blanco igualita pero bueno ya me lo ha quitado ella así que por pues a mí hay un personaje así de videojuegos Sonic ¿Sonic? sí porque es muy rápido y eso es lo que a mí me gustaría tener la velocidad para estar en todas partes pues yo quisiera invitarles a nuestra página web ecléctica.es para que nos visiten para que vean nuestras canciones nuestros vídeos nuestras redes sociales todos nuestros canciones ¿quién ve una página web ahorita? estamos en el 2019 vale por redes sociales solo redes sociales por favor ecléctica.es en Instagram y Twitter Twitter y Facebook y Facebook y YouTube también por ecléctica.es nos encuentran además estamos estrenando nuestro videoclip lo estrenamos ayer mágica lo grabamos en el Palacio de los Deportes de Madrid con las 15.000 personas ahí dándonos toda la energía quitándole el micrófono quitándole el micrófono a punto de salir yo corriendo dando un codazo al técnico no es mío y nada que vayan a verlo y que este fin de semana bueno estaremos en Ciudad de México y en Guadalajara ¿pero dónde van a estar tocando? el viernes 12 de abril en Guadalajara en el Foro Independencia y el sábado 13 de abril en Foro Indie Rocks en Ciudad de México muy fácil de llegar ahí en la Roma está rapidísimo costos para que la pandilla estaremos ahí por más o menos 450 ¿cómo van? no me acuerdo no me acuerdo ¿cómo? ¿cómo no se aclaran? ¿cuánto cuesta? ¿qué pasa? ¿nadie tiene los precios aquí? no, pero vamos a tocar vamos a decir algo más importante vamos a tocar vamos a tocar con un grupo español que son muy conocidos y muy buenos se llaman Despistados los han invitado ellos manejan ¿cuántos 400 pesos? sí 400 pesos yo creo que son 400 pesos el boleto sí vi la publicidad yo como todavía estoy con los euros en la cabeza no quería decir una una cosa disparada ¿y tú algo que le quieras agregar también a la pandilla? pues que un besazo para todos que tenemos muchas ganas de seguir haciendo amigos y amigas mexicanos porque vamos a volver y volver así que acostúmbrense a su nuevo grupo favorito y con Capital Gaming vamos a despedirnos con un aullido colectivo ustedes vieron cómo le hice al principio aplaudí y le hice entonces vamos a hacerlo todos aquí perfecto en conjunto ¿va? va en 3, 2, 1 ¡vamos a la pandilla! esto es Capital Gaming la temporada 2018-2019 de la liga de baloncesto más importante de México disfrútala por Efecto TV el deporte con estilo propio disfruta las mejores jugadas vive la pasión de la liga el NBP por Efecto TV tenemos un invitado excelente que tiene el cabello increíble ah claro lo debí de suponer que lo ibas a mencionar igual que tú amigos yo soy Antranciro muchísimas gracias más Litzia por invitarme aquí a su programa Capital Gaming estoy muy feliz emocionado por estar aquí mi primera vez aquí y pues nada sí muchas gracias por venir aquí con nosotros no no hay problema Litzia no pellizca yo tampoco pero no te preocupes no pasa nada en general oye yo creo que pues platícanos aquí este es un programa de videojuegos la pandilla ama videojuegos la pandilla ama Clash Royale sí y obviamente ya sabe que es un genio de Clash Royale ¿no? ¿tú eres uno de los campeones de un torneo en Finlandia? así es fíjate que yo bueno yo no hice en YouTube justo ahorita en el mes de mayo hago cuatro años desde que no hice gran mes de mayo sí se pasó ahora sí que rapísimo el tiempo y empecé subiendo un juego que se llama Clash of Clans que es como que es de la misma empresa ¿no? de Supercell y de ahí me pasé a Clash Royale cuando salió entonces lo juego así como que desde el principio ¿no? hasta el día de hoy y sí he tenido muy buenas experiencias con Clash Royale he ido a Finlandia a un torneo como mencionas estuve acompañado de otro YouTuber amigo mío llamado Álvaro y sí ganamos como que contra otros YouTubers de Alemania fue como que un torneo como que internacional ¿y qué mazo usaste? eso está bueno un buen mazo que le recomiendes a la pandilla fíjate que estaban estrenando como que un modo de juego y era como que al azar tenía que ah ya ya cuando escoges ahí aleatorio sí 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 entonces pues sí estuvo muy divertido o sea ahí lo buscan el video o sea nuestras celebraciones como que muy épicas estamos muy felices de haber ganado no lo esperábamos y también he ido por Clash Royale a otros eventos en Londres recuerdo que fuimos este para fue el torneo ahí mundial y en otros torneos en Atlanta recuerdo fue uno otro Los Ángeles y pues Clash Royale es un juego pues competitivo es un juego muy bonito ahorita ya juego pues otros otros juegos igual que están como que más de moda como Free Fire Fortnite que me divierte mucho pero sí pues tengo toda una historia en lo que es Clash Royale ¿qué te atrapó al principio de Clash Royale? encima de otros juegos que me imagino jugabas varios no era lo único que jugabas sí es de que está muy cool cuando sacan un nuevo juego o sea no es lo mismo cuando ya existe un juego y lo actualizan o meten algo nuevo o sea cuando estás desde el principio es muy diferente es como que te enteras que van a sacar un juego y quieres estar desde el principio como que tienes la oportunidad de probar todo de probar todo desde ir desde el principio como que puede ser el mejor porque luego cuando unos juegos ya están adelantados sí ya luego en la sala de juego y entonces eres medio chapa exacto ya eres de los más bajos pero cuando están nuevos juegos como que voy a probarlo voy a meterme para ser los mejores entonces fíjate que pasó esto o sea cuando yo jugué pues nadie todavía como que no era famoso el juego entonces pues fue fue emocionante y fue divertido recuerdo que desde el principio me enganchó y tuve una época muy bonita Clash Royale muy fuerte este y pues no no sé cuántos videos habré hecho de cada Royal pero pues sí como 150 yo creo wow y por qué meterte al tema de YouTube o sea en qué momento dices hola Leva voy a lanzarme a YouTube voy a hacer una estrella en YouTube y a tener millones de videos a lo mejor pensaste eso desde el inicio exactamente no para nada lo pensé o sea no si lo hubiera planeado normalmente es que planeo un salto medio chueco entonces no creo que hubiera salido te digo empecé sin esperar como que nada cambio no tenía ni idea de nada ni que se podía vivir de esto no tenía absolutamente nada idea inicié como te decía hace cuatro años mientras hasta ahorita de hoy sigo estudiando estaba en la universidad ya estaba como que tampoco un niño o sea como que ya más grande y jugaba Clash of Clans y dije a ver voy a tratar voy a subir un video para que lo vean mis amigos para divertirnos guardar mis partidas y empezó poco a poco o sea al principio lo hacía en la computadora de mi papá que me la prestaba por una hora al día nada más pero no me trabas y te quedan 50 minutos sí, sí, sí eran súper estrictos porque de ahí seguía mi hermana o ella iba antes algo así entonces era como que era mitad de tiempo hacer tarea y mitad yo checaba cómo hacer mis videos porque pues igual al principio nadie te enseña te voy a echar una reta en Clash te voy a enseñar el nivel verdadero te voy a enseñar el nivel verdadero de Clash mi nivel 8 pero no se trata de niveles se trata de estrategia no, no, no algo que quieras agregarle a la pandilla decirle a la pandilla que nos está viendo muy fácil amigos sean felices diviértanse disfruten de la vida no porque sea youtuber les voy a decir pásense las 24 horas viéndome oigan inspirense si les gusta un video mío perfecto y salgan a divertirse con sus amigos con su familia eso es muy importante vamos a ver quién es la pimpinela aquí yo digo que sí se van a dar toda la torre literalmente ahí estoy ahí estoy mi primer movimiento porque yo no puedo dejar de oh no, no, no no, o sea ya, ya, ya dejó caer la caballería ¿qué está pasando aquí? por favor ayúdenme calaquitas por favor ayúdenme bandilla ustedes vayan diciendo aquí en los comentarios me dio así un golpecito o díganos en nuestras redes sociales ¿quién creen que va a ganar esta partida? digo para mí es más que obvio pero no, no es tan obvio vamos a ver porque depende también obviamente de las cartas que van saliendo bien jugado bien jugado oye pero tú en la pantalla puedes ver las cartas ah, sí yo puedo ver ni siquiera me veo en cuenta pero no están viendo no, no, no estoy viendo que la verdad los dos están viendo aquí a su celular no, la verdad sí tengo que concentrarme sí tengo que que estar aquí a tope así a full power HD yo ahí les voy a dar otra estrategia ahí está ahí está ya aguanté un minuto sí eso, eso eso, es de aplaudirse yo creo que la pandilla nos diga también si ellos son buenos en Clash Royale para ver si es cierto que también les gustan los videojuegos de móvil ya, ya no ya me dejó caer la caballería ya, ya bailó con la más fea ya bailé con la más fea pero, pero yo sigo haciendo mi mejor esfuerzo súper bien, eh ahí haber sobrevivido tanto tiempo me debe de dar algunos punticos no, no, no el matacerdos no ahí está monta mini monta no manches pinches marras yo estoy viendo aquí las cartas que les van a salir la verdad es un poco de la cosa por favor haz algo muévete mátalo aplasta aplasta este pimpín no por gritarle tanto aplasta este pimpín por favor porque esto o sea pero, pero se me hace que sí o sea le puedo bajar una torre eso es como es que lo que estamos esperando es por lo menos algo de sí, sí bajarle una torre de gracia vamos a aplicar la ñera te voy a decir cuál es la ñera la ñera es que pongo mi casita de distracción y pongo al pimpín de distracción también ya bailo ahí con la más fea ahí bailé con la más fea pero, pero, pero vamos a tratar unas tácticas aquí algo sucias pero todo se vale todo se vale aquí en Clash vamos a aplicar la ñera otra vez distraete pimpín eso vete para allá vete para allá y yo por acá atrás te pongo al cazador oye, oye estoy aguantando déjame decir que sí, pero aquí no es aguantar aquí es vencer no, Lichia aquí no aguantar por favor compórtate Lichia por favor compórtate pues vamos a ver porque queda poco tiempo no, no, no no, no no, no vamos a ir a tiempo no, no, no ahí está ahí está ahí está sabía, sabía no, no una más tres, dos no fin de la partida casi se quedó nada oye, casi dos ochenta y tres y como habíamos predicho pandilla bueno pues no echa el mazo chido es el viejo el del ardido de verdad muchísimas gracias por haber estado aquí en el cotorreo aprendí todas tus mañas todas las mañas que me aplicaste ya las aprendí ya las tengo más que dominadas es válido en el siguiente encuentro veremos veremos de qué lado más que la iguana y quién es el pepín ahora va hecho pues muchísimas gracias vamos a esperarnos otra vez con otro oído ya sabes ya sabes cómo es el oído es aplaudir aplaudir y es así va así que en tres dos uno cámara pandilla esto es Capital Gaming es un poco de la vida es un poco es un poco de la vida es un poco de la vida de la vida y de la vida de la vida